Un total de 3.2 millones de lempiras invirtió la empresa eólica de Honduras en proyectos de electrificación social desarrollados en comunidades del interior del país. Este proyecto es financiado con fondos del convenio ENE-ESA, la compañía eólica de aquí de Jojona. Esta compañía tiene que invertir en proyectos de electrificación aproximadamente un valor de 3.2 millones de lempiras para compra de materiales. Esto es parte del convenio entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y EESA, que consiste en desarrollar proyectos de electrificación rural en Honduras. El convenio dice que la empresa EESA va a contribuir en una razón social con la ENE para electrificación rural. Aldea Los Limones de Corquín en Copán, Las Acacias en el Porvenir de Francisco Murazán, La Esperanza en Entibuca, son entre otras las comunidades beneficiadas con dicho convenio. Los fondos son destinados para la compra de transformadores, postes de madera, lámparas, cable, aisladores, focos, fusibles y todo el herraje necesario para desarrollar el proyecto de electrificación en beneficio de las diferentes localidades. Este proyecto que son de Corquín, aquí este proyecto es grande, lleva 50 postes, lleva 10 transformadores de diferentes capacidades, en cable lleva una cantidad también considerable y en herraje el proyecto es grande. Es así que los representantes de las comunidades favorecidas con dicha donación expresaron su agradecimiento tanto a EESA como a la ENE. Nosotros comenzamos hace dos años con la solicitud del proyecto porque es una comunidad grande, ha sido satisfactoria, es de paciencia porque hay que esperar, obviamente es un proceso que lleva tiempo. Gracias a la empresa de la ENE pues estamos hoy recibiendo materiales para seis proyectos de nuestro municipio de Corquín, Copán, ya que en algunas comunidades de estas no teníamos energía y en algunas otras es una ampliación que se estará haciendo. Entonces nosotros por medida gestionamos a la ENE y la ENE pues respondió y nos permitió dos transformadores, nueve postes, alambrado, cable y todo lo demás para poder hacer el conecte de sistema eléctrico. Para hacer viables estos proyectos, la estatal eléctrica realiza la preparación y revisión de planos y el diseño del sistema de distribución, así como la supervisión del proyecto. La empresa nacional de energía eléctrica, consciente de la importancia del desarrollo social, continúa apoyando los proyectos de electrificación rural a nivel nacional. Alexander Palma, Potencia Informativa.